Hola a todos soy Juanpex21 y hoy les traigo un nuevo vídeo. Muchos se habrán preguntado cómo se verían algunos personajes de series que marcaron nuestra infancia si crecieran, bueno un ilustrador se ha imaginado cómo serían los personajes de algunas series de dibujos animados de la década de los 90 en la actualidad. Vamos a ver cómo habrían envejecido los protagonistas de series como South Park, el laboratorio de Dexter y demás. El nombre de este artista es Isaiah Stevens, si quieres saber más sobre este, abajo en la descripción dejo un link. Bueno este ilustrador ha sido capaz de envejecer a series tan míticas como South Park, Rugrats, Aventuras en Pañales, Recreo, el laboratorio de Dexter y Arnold. Las chicas superpoderosas, o también conocidas como las supernenas en España XD. Acá podemos ver algunas de sus ilustraciones, se acuerdan de la serie Recreo que pasaba por Disney Channel, bueno les dejo la imagen, para ver cómo se verían si estos hubieran crecido. Bueno de seguro que todos vieron esta serie, que la pasaban por Cartoon Network, para mi fue una de las mejores series que pasaron en este canal, y la ilustración que hicieron no quedó nada mal. Acá vamos con las supernenas XD. El diseño no quedó nada mal, pero la pregunta del millón es, ¿de dónde demonios sacaron esos dedos en las manos? Ahora veremos a los personajes de Eddie Arnold, y de seguro todos se preguntan dónde quedó la cabeza de balón de Arnold, al parecer a este artista se le da a hacer dibujos con rasgos más humanos. Y vamos con los rugas, como olvidar a Tommy y su pañal de mil usos, que al parecer siempre traía un desarmador en él, en la imagen podemos ver que tiene un logo de Pickles Incorporated, parece que su padre al fin armó una empresa de juguetes XD. Y la última imagen es la de South Park, Cartman, Kylie y Stan no tienen nada fuera de lo común, pero Kenny al parecer se volvió un Jonas Brother XD. Bueno eso fue todo, si les gustó el video no se olviden de compartirlo, nos vemos hasta la próxima.